El MSI 2023 llega a Londres con un formato totalmente nuevo, en el que 13 equipos competirán en dos rondas de batallas de eliminación doble. Este es su primer paso hacia la grandeza, una oportunidad para superar sus propios límites y desafiar las expectativas mundiales. Esto es lo que debes saber. Este año el MSI se amplía para incluir a más equipos, 13 en total. La LCK, la LPL, la LEC y la LCS enviarán dos equipos, mientras que la LLA, la CBLOL, la PCS, la BCS y la LJL enviarán uno. El nuevo formato competitivo del MSI contará con dos etapas de eliminación doble, play-ins y fase de llaves. Los play-ins comenzarán con el segundo clasificado de la LPL, la LEC y la LCS, así como los mejores clasificados de la LLA, la CBLOL, la PCS, la BCS y la LJL, que se dividirán en dos llaves de eliminación doble al mejor de tres. Los ganadores de cada llave pasarán directamente a la siguiente fase, mientras que los equipos clasificados en segundo lugar se enfrentarán en una última partida de clasificación por el último lugar a la fase de llaves. Estos tres equipos acompañarán a los cinco competidores restantes, los equipos mejor clasificados de la LPL, la LEC y la LCS, así como los dos mejores de la LCK. Y se dividirán en cuatro partidas para iniciar una llave de eliminación doble al mejor de cinco, que culminarán la gran final el 21 de mayo para decidir el título de campeón del MSI 2023. Podrás ver toda la acción del 2 al 21 de mayo en lolisports.com y asegúrate de iniciar sesión para obtener drops y recompensas por sintonizar en tu región.